Hola Virgo, este es el pronóstico para Virgo, para hombre y mujer Virgo. Pronóstico para hombre y mujer Virgo. No, no, no. Hombre y mujer Virgo, ¿qué te dicen las cartas? Es muy posible que estés un poco decepcionado, un poco frustrado, en cuestiones del amor, en temas amorosos. Puede que estés frustrado, puede que estés decepcionado. La estrella invertida, frustrado, decepcionado, ya seas hombre y mujer. Y podés querer permanecer soltero o estar solo. Lo que te dice el 3 de espada invertido, que es una falta de sentido común, que es una tontería. Que es una tontería estar solo porque te ha ido mal en alguna que otra relación. Es más, si estás solo, te vas a sentir peor. Si tenés la oportunidad de estar con alguien y elegís estar solo, te vas a sentir mucho peor. Eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Te invito a mi canal, mi nombre es Jorge Luis Duarte, te invito a mi canal de YouTube, Muy Simple Tarot. Hasta luego.